Nunca yo cambié, sigo siendo el mismo Todo esto me lo gané, de pequeño quería ser mejor Por esto yo me jodí, hay gente vaqueando pa' quítate lo tuyo Fue de abajo del lodo que yo salí, estamos dándole como si el primer día del voto ¿Por qué ando solo? Dicen que yo cambié No me hicieron el coro porque yo andaba a pie Los que andaban conmigo no me la creían Decían que era un loco porque siempre andaba en tren Todo se siente diferente, ya no lo mismo, todo cambió Dicen que estoy más bonito y que el dinero a mí me cambió Los que vienen de cero saben justamente lo que me pasó Aquí te venden, hasta por tu propia lana Nunca yo cambié, sigo siendo el mismo Todo esto me lo gané, de pequeño quería ser mejor Por esto yo me jodí, hay gente vaqueando pa' quítate lo tuyo Fue de abajo del lodo que yo salí, tomándole como si el primer día del voto Primera vez sigo joseando todos los días Cuando matan a mi papá y me encargo toda la familia Ya no me concentro en mi cabeza y tanta melodía Un deseo de superarme que Dios a mí me lo bendiga Yo no pregunté, yo tomé la puerta Yo estaba de afuera prendiéndome la vuelta Viendo en el bloque como se movía la merca No hable mentira si sabes las consecuencias Nunca yo cambié, sigo siendo el mejor Todo esto me lo gané, de pequeño quería ser mejor Por esto yo me jodí, hay gente vaqueando pa' quítate lo tuyo Fue de abajo del lodo que yo salí, tomándole como si el primer día del mundo